El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, día histórico. Hoy es un día histórico. El rey Juan Carlos I de España abdica la corona. Juan Carlos I de Borbón, rey de España, anunció la abdicación en su hijo Felipe de Borbón en un inesperado relevo que pretende inyectar aire fresco a los desafíos que enfrenta España. Se trata del rey que condujo al reino español de la dictadura a la democracia. Este histórico anuncio pone fin a 39 años y cacho de reinado. Y lo hizo en primera instancia el gobierno de Mariano Rajoy a través de su titular, el propio Mariano Rajoy. Horas después, Juan Carlos I de Borbón y dos Sicilias, 76 años de edad, dijo que cede la corona a una nueva generación y desvinculó la abdicación de cualquier problema político o de salud. Escúchelo usted. Así transcurre este día histórico. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Mientras tanto, Felipe VI, que es como reinará el hoy príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, el primero en la línea sucesoria del trono español. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad. Así dijo don Juan Carlos, el rey abdicante de España. Felipe, 46 años de edad y todavía príncipe de Asturias, será el próximo monarca y reinará, como le decía, como Felipe VI, junto con su esposa Leticia Ortiz. Pero no inmediatamente. Cuidado. Esto es un proceso. El proceso institucional para la proclamación del príncipe de Asturias como rey de España durará entre tres y seis semanas, tras una tramitación de urgencia en el Parlamento, según lo estimó hoy la Casa del Rey. Tras la abdicación anunciada hoy por el rey Juan Carlos I en su hijo, comienza un proceso en el que participan tanto el gobierno electo democráticamente como el Parlamento Español electo democráticamente, donde esta sucesión cuenta con un amplio respaldo. Lo que está sucediendo en estos momentos, en este día histórico para un país tan cercano al nuestro como lo es España. Ahora bien, evidentemente hoy salen a las calles los republicanos. Hoy hay debate en España. Partidos de izquierda y republicanos convocan a una concentración para manifestarse en contra de la monarquía. Sus líderes han asusado el debate en la sociedad española para que ésta discuta la pertinencia o no de la monarquía. Al grito de somos ciudadanos, no súbditos, los republicanos se han concentrado en la puerta del sol. La aprobación de la monarquía se encuentra en el nivel más bajo de su historia reciente, sobre todo entre los menores de 34 años de edad, que pues no vivieron la convulsa transición. Los españoles dan a la corona una nota de 3.68, casi 4 sobre 10. O sea, está reprobada, según el último dato del Público Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo del año pasado. A pesar de ello, la concentración, aún siendo abultada, ha sido menor a la que se esperaba, aunque el debate continúa en redes sociales, en medio de la crisis económica y con los escándalos de corrupción del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, en donde son varias cuestiones. La primera de ellas es referéndum o no referéndum para poder conocer qué es lo que pasa con la monarquía o si España se vuelve una república. La segunda cuestión es la pertinencia de esta monarquía y las reglas a través de las cuales será conducida. Esto es un debate de hoy, de palpitante actualidad allá en España. Déjeme voy, aunque hay mucho de qué hablar, déjeme voy de inmediato hasta Cuba, ya que en Cuba también hoy es un día histórico. Y se lo digo porque Cuba abrió desde ayer su primer mercado mayorista en décadas. Es un experimento limitado, hay que decirlo, a la comercialización de suministros agrícolas en una provincia. Cuba ha permitido operar a cerca de 500 mil propietarios de pequeñas empresas. De forma, tome usted nota y apúntela en su bitácora, porque es histórico, de forma privada. Cientos de miles de agricultores que cultivan sus propias tierras, pero hasta ahora no ha existido un mercado mayorista abierto. aún cuando el sector agrícola ha sido uno de los más liberalizados dentro de las reformas orientadas al libre mercado, o cercanas al libre mercado, o similares al libre mercado, o parecidas al libre mercado, Cuba importa ya más del 60% de los alimentos que consume. Esto en parte porque los agricultores dependen de la asignación y de la distribución estatal de los suministros subsidiados. Es decir, todavía no es como nosotros conocemos un mercado libre y abierto, pero es lo más cercano a un mercado libre y abierto. Y hoy la propiedad privada, dicho en toda la extensión de la palabra, toma una forma y toma un carácter jurídico respaldado por una ley respaldada por el gobierno de Cuba. Día histórico, damas y caballeros. Déjenme, me voy rápidamente hasta Washington, hasta los Estados Unidos. Obama va con todo por el cambio climático. Había sido un largo pendiente. El gobierno estadounidense ha presentado finalmente un plan para reducir en 30% la contaminación de las plantas generadoras de electricidad para el 2030. ¿Qué es esto? ¿Es mucho o poco? Mis queridos, esto es una de las iniciativas más ambiciosas en la historia de Estados Unidos en contra de los efectos del calentamiento global. Perdonen la noción, pero así lo es. Según las nuevas normas, los estados van a tener hasta 2017 para definir cómo van a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones por su cuenta y hasta 2018 si trabajarán en conjunto con otros estados para hacer frente al problema de acuerdo con la protesta de la agencia, la propuesta, perdón, de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos. Se le conoce como EPA en sus siglas en inglés. Así es. Si usted me lo permite, también es histórico. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase, por supuesto, informado a través de blureport.com.mx y aplica tu mundo. Blureport. El mundo desde México. Blureport.